La luna La luna Hazlo por lo que más quieras, permíteme entrar a casa Si fue que ya me olvidaste, hazmelo saber morena No condenes al hombre a vivir con esta pena Dame un poquito de amor, que eso no te cuesta nada Esa tiempo morena, que no te acuerdas de mí Deja que brillo mujer, mira que este hombre te quiere Hazlo por lo que más quieras, y déjame entrar a casa Hazlo por lo que más quieras, permíteme entrar a casa No puedes dejarme en tu cuerpo si no sintieras Que tengo un dolor, que dolor tan grande En el corazón, te estoy sintiendo Que tengo un dolor, te busco por aquí, te busco por allá Y no te has dado cuenta Que tengo un dolor, me estoy muriendo Mujer del alma, pero No puedes dejarme en tu cuerpo si no sintieras Que tengo un dolor, yo tengo un dolor En el corazón, en mi corazón Que tengo un dolor, yo me estoy muriendo Y tú no te has dado cuenta Que tengo un dolor, y todo esto es por tu amor No me dejes Atrás de arriba Sin ti, la vida no vale nada Sin ti, la vida no vale nada Yo no podría olvidarte Vuelve, que no vuelve, que te necesito aquí Que tengo un dolor, yo me estoy muriendo No puede, que te necesito aquí En la vida no vale nada